Hey, ¿cómo estás? Tú que en este momento estás diseñando tu futuro, quiero contarte algo. ¿Sabías que en el Poli, por tus excelentes calificaciones, tienes la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo totalmente gratis, siendo nuestro embajador? Lo principal y lo más importante es que descubras lo que realmente te apasiona. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué carrera quieres elegir? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus sueños? Para responder todas esas preguntas está el Poli. Un lugar que te da las herramientas para que descubras el mundo a tu manera. Al estudiar en el Poli, tienes la posibilidad de realizar misiones académicas alrededor de todo el mundo. Si quieres conocer más, visita poli.edu.co. Un abrazo. Chao.